¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. Antes de irnos con la reacción, tengo que darles unas informaciones. Primero, lamentablemente el día de ayer se grabó, se iba a subir un video muy espectacular, un video bastante largo. Era un video casi de 30 minutos, donde Yam Xiao y Dimash hacen como que un mano a mano amistoso. Se suben a una especie como de ring, un cuadrilátero, y se enfrentan con dos canciones cada uno. Estuvo muy bueno el video, espero que lo puedan ver. Y por eso el día de ayer no tuvimos videos en el canal de YouTube, porque me los bloquearon. Nada más iba a subir ese por el tamaño, porque es casi media hora, y por eso nada más iba a subir ese. Y bueno, les informo que por eso no tuvimos video el día de ayer. De todas maneras, les informé en Instagram de que ese video había estado bloqueado y que estaba en la plataforma de Patreon. Ok, ahora la segunda noticia. Para apoyo del canal y para todos ustedes que no pueden ver los videos o que no tienen los medios económicos para suscribirse a Patreon. Pues ya, Patreon cambió. Patreon está completamente gratuito para todos ustedes. O sea, Patreon, el canal del ático. O sea, la plataforma de Patreon del ático está completamente gratis. Nada más tienes que ir y unirte a la comunidad del ático en Patreon y vas a poder ver todos los videos que tenemos ahí de una manera gratuita. Y va a ser mejor porque todos los videos que me lleguen a bloquear aquí en YouTube, nuevos como viejos que estén bloqueados, los voy a ir subiendo para allá. Y todos los vas a poder ver de manera gratuita. Nada más, si tú quieres apoyar al canal, puedes suscribirte por 5 dólares al mes. Y eso no es un cobro por ver los videos. Simplemente es para apoyarme, para apoyar al canal, para apoyar a la comunidad del ático. Para que nos podamos comprar equipo de mejor calidad. Así es que, grandes noticias. Todos los videos en Patreon están gratis. Nada más tienes que unirte a la comunidad. No están públicos. Nada más tienes que unirte. Como te digo, creo que les piden nada más su correo y te haces miembro. No es una inscripción. Nada más es un miembro gratuito. Y todos los videos los tienes disponibles. Sin ningún costo. Y te digo, ya. De la manera más atenta, si tú quieres apoyarme y apoyar al canal, pues puedes suscribirte por 5 dólares. Al menos que realmente no es mucho. Y pues bueno, ya tenemos una nueva plataforma. O sea, que ya no se preocupen. Por eso es muy importante que me sigan en Instagram. Porque ahí en Instagram les digo, si el video está bloqueado en YouTube, se sube a Patreon. Ahí les aviso. El video está en Patreon. Para que vayan corriendo allá y lo vean de manera gratis. Nada más siendo miembros de la comunidad del ático. Allí en Patreon. Y pues bueno, ahora sí. Vámonos a esta reacción del video. Después de estas dos noticias. Que fueron, que son muy importantes. No sé si recuerden que hace unos días, creo que el lunes. Reaccionamos a una... Que según era una versión alternativa. Lo único que fue alternativo fue el video de la canción de Restart My Love. Pero fue interesante porque en el video estuvieron pasando imágenes y vi unas imágenes de Dimash cantando esa canción de Restart My Love. Pero estaba vestido como con un pijama. Una pijama, una ropa de dormir. Y les dije que si me podían hacer el favor de pasarme ese enlace. Pues ya me lo dieron. Vamos a reaccionarlo. Me lo pasaron por Instagram. Creo que fue una suscriptora del canal que se llama Ailed. Creo que sí fue Ailed. Sí, me equivoco. Discúlpame, pero es que me mandan tontos que luego se me olvidan o se me cruzan los cables. Aparte, ya estoy viejito, ya saben. Pero creo que fue Ailed, 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 quien me pasó este enlace. Muchas gracias. Sabes que se te aprecia, se te quiere, se te estima. Y estás en el canal desde el principio como muchos de los que me dejan sus enlaces. Apoyando a que hagamos estas reacciones. Y pues bueno, vámonos a reaccionar a Restart My Love. Esta versión donde aparece Dimash con el pijama. Pero antes de eso, corre la intro. Bueno, después del intro, ahora sí vámonos a reaccionar a esta canción que me gusta tanto, que está en mi top 5, sin lugar a dudas. Y pues bueno, señor Dimash, por favor, deleítenos. Ok, no sé si sea un pijama. Creo que no, porque trae pantalón de vestir y zapatos. Pero lo que es la chaqueta, la gabardina, el abrigo, como le quieran llamar, sí parece como de una bata de un pijama. Y la verdad, se ve muy bonito. Me gusta el color porque es como morado. Ya saben que es mi color favorito, el morado y el negro. Son mis colores favoritos. Y aparte la escenografía, la iluminación, el arte digital que hay que se aparecen como si fueran rayos láser. Se ve espectacular. Es que hasta la camisa que trae puesta parece de esa camisa de pijama. Lo que es la bata y la camisa parecen de pijama. Pero vemos que no es pijama porque trae pantalón de vestir y zapatos. Pero le quiso dar esa denotación. La verdad me gusta cómo se ve. La verdad me gusta la camisa de pijama. Ay, me gustó mucho cómo le tembló la voz. No sé si sea un vibrato diferente que haga Dimash. Que yo creo que sí porque tiene muchas técnicas. Pero esa forma como de vibrato se escuchó como que muy temblorosa. No sé, se escuchó diferente y me gustó. Pongan atención a ver si lo escuchamos. Ahí. Bueno, lo hace como si estuviera temblando. Lo hace como si estuviera temblando. el recinto es espectacular no sé que recinto sea pero me gusta mucho el diseño como les digo las proyecciones de IA de inteligencia artificial se ven como si fueran rayos láser se ve como si fuera una nave espacial luego las cosas redondas que tiene en el techo se ven realmente como si fuera una nave espacial Dimash si es alguien ahí está su madre su nave nodriza que de la cual salió y está cantando me gusta mucho esta canción tiene un un no sé qué que qué sé yo, que quién sabe que me gusta mucho es muy melosa, es muy romántica no sé yo creo que me gusta mucho porque es muy tranquila no necesita Dimash de hacer grandes cambios de voz obviamente son muy espectaculares sus agudos y sus graves y cuando se va de grave al agudo del agudo al grave se escucha espectacular y nadie lo hace como él es más, creo que nadie lo puede hacer así como lo hace pero Dimash en una métrica de canción muy tranquila muy suave nos transmite tanto que no necesita de esos abruptos musicales de los agudos y los graves simplemente con que abra la boca emita sonidos saque aire como sólo él lo sabe ese vibrato como que estuviera temblando la verdad me gusta mucho porque es muy suave y muy constante y se escucha espectacular no aparte lo tengo que decir, ese pianito, ese piano se escucha como si fuera una cajita musical, no sé si a ustedes les haya tocado o lo tengan o lo hayan tenido, unos como joyeros, bueno aquí en México eran unos como joyeros, chiquitos, que los abrías y sonaba una musiquita muy suave, muy tierna hasta cierto punto, muy romántica y la verdad se escucha fenomenal y el piano que estamos escuchando en esta canción me recuerda mucho esas tonadas de las cajitas musicales, de los joyeritos, se escucha muy tierno, yo creo que a lo mejor por eso me gusta, porque me recuerda a mi infancia, escuchen con atención el piano y si llegaron a tener las cajitas esas que les digo, joyeritos o cajitas donde guardaban cosas musicales, así se escucha el piano. muy bien. Ahí en la parte donde extendió la U hizo como que unos pequeños melismas se escucharon muy rico. Escuchen con atención. Aquí. Uh, 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 uh. Uh, cry. Uh, 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 uh. Ahí está diciendo a los Dios, vamos, canten. ahí vamos a cantar los 10 por eso les dijo avisa es espectacular como de repente de una manera tan tierna y tan tranquila de estar cantando revientan un belting en voz mixta impresionante sin avisar simplemente lo dejo ir y lo vuelve a tranquilizar les dijo canten yo pensé que los coreos estaban en vivo porque están armonizando con imaj muy bonito pensé que eran unos coreos en vivo pero no, veo en primera que son grabados están pregrabados en segunda es imaj es imaj el que está haciendo sus mismos coreos escuchen con atención pensé que era una dama pensé que era una mujer pero no, es imaj cantando allá arriba se escucha espectacular escuchen ahí es imaj cantando una octava más alto ojojoojoojoojoojoojoojoojoojoojoojoojoojoojoojoojoojoojoojoojooojoojoojoojoojoojoojoojoojoojooj półsahoojoojoojoojoojoojoojooooooja blessed bueno aquí termina la reacción a esta gran versión de restart my love me gustó mucho hizo mucho adorno vocal me sorprendió de los coros yo pensé que eran los coros en vivo y que era una mujer y después me di cuenta que eran los coros pregrabados y después me di cuenta que era de imagen en el mismo de imagen que está para que pregrabó los coros una octava más alta la verdad escuché espectacular me gustó muchísimo esta canción creo que cada día que la escucho me gusta más lo que es esta canción y de mí no fraternidad no sé yo creo que con esas puedo después escucharlos puedo morir tranquilo porque son canciones muy tranquilas muy relajantes y no sé ustedes qué opinen les gustó no les gustó déjenmelo aquí abajo en los comentarios es una gran gran canción y pues bueno si esta dirección les gustó regálame un like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que youtube les avisa cada que subimos nuevo vídeo recuerden que estamos subiendo vídeo reacciones además todos los días de lunes a viernes dos reacciones diarias y pues llegan en instagram recuerden que en instagram estamos haciendo lives a instagram estoy subiendo las miniaturas de los vídeos antes de que salgan y aparte si llegan a estar bloqueados los vídeos por mismo instagram les aviso este vídeo quedó bloqueado y está disponible en patreon para que vayan y lo vean la segunda noticia como les dije al principio patreon ya está completamente gratis ya quitamos la suscripción de paga obligatoria ya es completamente gratis solo tienes que hacerte miembro de la plataforma de del ático de patreon creo que nada más te piden tu correo o te piden que inicie sesión con google y te registras como miembro y puedes disfrutar de todos los vídeos que tenemos ahí en la plataforma de patreon de manera gratuita y si quieres apoyar al canal esto es aparte te puedes suscribir por cinco dólares al mes no es necesario que de los cinco dólares para que vea los vídeos los vídeos están gratis siempre y cuando seas miembro esos cinco dólares son para apoyar el canal para que tengamos cosas de mejor calidad y poderles presentar mejor con mejor calidad en los vídeos no y pues bueno después de todo esto solo me queda decirles que yo soy ático los quiero mucho los veo más al rato en el ciberespacio bye